¡Conoce a Black Spider, el Spider-Man de DC! Black Spider es un personaje con habilidades y un diseño muy parecido al amigable Hombre Araña. Apareció por primera vez en Detective Comics número 463 en 1976. Araña Negra es un manto que se ha ido pasando a través de los años, pero el más conocido es Eric Nidham. Eric Nidham era un hombre adicto a la heroína. Un día, a falta de dinero, decidiría saltar un banco, pero accidentalmente mataría a su padre. Por lo que eventualmente cambiaría de mentalidad y se convertiría en un vigilante de Gótica. Él tiene un traje muy similar al de Spider-Man al igual que algunas habilidades, como columpiarse o ser bastante ágil. Actualmente es considerado un villano diagonal antihéroe, que se ha visto recurrentemente en las historias de The Suicide Squad. Black Spider tiene una fuerte rivalidad con Batman, ya que ambos son vigilantes y luchan contra el crimen en la misma ciudad. Pero la diferencia está en que Eric sí mata a los criminales, cosa que molesta al murciélago, lo que ha hecho que se enfrenten en algunas ocasiones. Cuéntame, ¿ya conocías a este personaje? Bye.